Yo no te voy a quedar, yo no te voy a quedar, yo no te voy a quedar aquí De nada que pasamos al chapá, tu conto da todo lo demás No pusimos negativo, aquí estamos todos y yo Y todo lo que ves es lo que soy, no me digas más de lo que doy Yo no te voy a quedar, yo no te voy a quedar, yo no te voy a quedar aquí De nada que pasamos al chapá, tu conto da todo lo demás Yo no te voy a quedar, yo no te voy a quedar, yo no te voy a quedar aquí Yo no te voy a quedar, 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 yo no te voy a quedar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!